El avión le puse un forro a la vironga ¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Aquí su compa el tiburón en la cocina del tiburón Porque está haciendo un calor perro Allá afuera No está como para ir a pescar ni nada Nada, nada, nada más vamos a hacer una botana Porque no hemos comido todo el día Y luego nos vamos a ir a tirar al alberca Un pinche clavadón Este, mira, arrímate para enseñarle lo que puedo hacer ¿Le tienes miedo a la abuela, Ada? Lo carito está ahí, está caliente la güey Ándale A ver, ¿qué vas a hacer? Mira, voy a hacer fajitas Le voy a dejar que hay un chile morrón amarillo Uno anaranjado Uno rojo Y el verde no lo compré porque estaban bien gachotes Estaban así todos rogados, ¿verdad? Sí, estaban bien feos Y lo vi en caros Cada chile de estos vale uno de cincuenta Pero con esos chiles tiene, son verdes, mira Sí, le voy a atacar a estos serranos Le voy a hacer dos tomates, cebolla Le voy a hacer poquito aceite de oliva Una cucharadita de margarina Porque me dicen que no es mantequilla Yo le digo mantequilla está madre porque Es que así le decimos Nosotros a todo lo que parece manteca le decimos mantequilla No le diga que sea margarina o que sea Lo que sea, nos vale madre Entonces le vamos a atacar ajo Este, aquí ya tengo ajo ya picado Y le vamos a echar culantro Este, sazón goya Nos gustó mucho Se lo recomiendo compas A todos le echamos esa mamada ya Al pollo, al pescado, a las fajitas A todos le estamos echando Aquí tengo una poca de sal Y la carne yo voy a usar para la fajita Miren, arriba te viene Se llama Flat Iron Steak Muchos dicen que es Que viene siendo, ¿cómo se llama? Este, arrachera No sé La verdad, pero lo que sí sé Es que vale a 12 dólares la libra 19.54 dólares O sea, que esta es una libra a 63 Y vale 19.54 O sea, que está más cara la güey Que el ribai El ribai vale a 9.99 Ahorita lo está viendo Y esta carne vale a 11.99 O sea, que vale 2 dólares más cara la libra Que el ribai No sé, pero esta carne está súper perra Blandita y todo el rollo Le voy a dejar también una bolsa de camarones Ahorita los voy a limpiar Porque estos güeyes vienen con tuy Cáscara Y ahora no me gustó la cáscara La otra vez me los comí con tuy cáscara Me lo mejoran, no, a ver Que ahora vienen perros como quiera Los que hice el otro día Nomás que ahora sí le voy a quitar la cáscara Y cortale bien Porque voy a empezar a lavar la verdura Y voy a lavar los camarones Y la carne y todo el pedo Para empezar a cocinar Según yo así se le hace Nunca he sido carnicero Ni eso es mamada Bueno compas Ya tengo aquí todo perfectamente picado No les voy a echar mentiras Y a nadie me ayudó a picar todo eso A ella le encanta Encargarse de ese rollo Y me ayudó Y yo voy a aventarme la carne Mira nomás que chulada de carne Me necesita carne Supuestamente vale lo que pesa 20 bolas de este steak Y la chuletita La cejita la vamos a cortar Delgadita Si delgadita Y a lo largo Mira Así Mira Van a ser como chuletitas De De esta mamada Mira nomás Ay tía ya Ay me dices cuando termine Sigue grabando Pero no digas nada Para ponerle en cámara rápida A esta mamada Déjame Acomodo la cámara Ay Mira yo la voy a hacer más delgadita Ya te la pongo Para que ya me case No te creas hombre Córtale Así Ya los camaroncitos Ya los lavaste también Ahí voy Después de tres horas Tres horas después Tres horas después No después de tres horas Tres horas después Como es Como en este Bobo esponja Ya ya nomás me falta Esto ahorita Mira Ya me canse Hasta de la mano Ya tienes un show Diez minutos No Quien sabe No le conté Pero Sabes que me gusta Para hacer carne seca De esta madre ¿Cómo la ves? No estaría más Está carita la carne Pero Se me deja que Esta gruesa Y la podrían hacer Y la podrían hacer Decir Ahí vale la pena Carne seca De un solo de la libra ¿Te imaginas? Se va a reducir a un cuarto de libra Yo creo Bueno Al fin Vamos a Proceder ¿Por qué no lo pones Acá mejor? Sí Porque eso ya está usado Vamos a ponerle Tampadera Vamos a empezar Con este Vamos a freír La carne Yo no Yo así los hago Yo no sé Yo ni siquiera he visto Vídeos A ver cómo se hacen Esas mamadas ¿Qué viene? Te quedaste viendo Como diciendo ¿What? ¿No quieres echarle Más aceite? No Es aceite de oliva Viene Ese te lo puedes tomar Como a soda No Y no se pasa nada Mira La mantequilla Esta sí es la que jode Ya con esa pues Pero es la que le da sabor también Margarina pues Margarina No es mantequilla Mantequilla que Bueno Mantequilla pues Nosotros le decimos Mantequilla Hay que le digan ellos Margarina Nosotros Todo lo que parece manteca Una tisera viene ahí ¿Qué trajo acá güey? Ay mis trastes Pues eso ya no tengo trastes Ya vieron Esta es la que más te Esta es la que más te Viene a costar Gracias No mames No mames Me the A quedarte en la mantequilla Ya cortale A ver Vuelvelo así Porque no vi Pero estate cuidando Corta Bueno déjale ¿Dónde está mi guirria? Mira Mira Si no vas a hablar No me vas a tomar No mames no manches es que tengo que preparar la garganta no le puedo dar un trago la loca se me va a dar diabetes con la madre es pura azúcar es pura azúcar toma tu virong cortale pues porque ahorita vamos a preparar esto y luego nos vamos a reposar un ratillo y luego nos vamos a agregar un clavo a la alberquilla cortale bueno tal vez la mantequilla pero ya ven como soy yo me va a leer madre así se la voy a dejar caer pues no se te va a quemar la carne déjales un poquito ya se te está chicharrando es que estaba queriendo es que la mantequilla pueda arder bien y también explota la chingada después quemamos toda la casa estas fajitas van a quedar perras si no me gusta la escurro la manteca ay pues si no me gusta la tiro con la basura no hemos comido nada en todo el día crees que no nos guste son las 4 de la tarde ya casi ando pedo con dos cervezas donde no he comido nada te lo zambuto en agua helada jajajajaja que se le va a quemar y yo te de puto a ti jajajajaja ay que pedo mi ojo bueno cortale porque le estamos haciendo mucho de pedo tu mira ya empezó a abrir grabacita te corto o le grabo no corta dijo mira bien y como tengo aquí como solto agua la carnita mira que perro no está ahí es donde le voy a echar la sal porque la sal se empregna en ese jugo entonces ese jugo se evapora y se incorpora otra vez a la carne y así agarra un sabor más perro que la jodido por potota nene mira y así es como la carne agarra la sal porque el jugo ese se sale y luego ya se le pega a la carne al irse evaporando que toma ahorita que le hice las verduras va a volver a soltar jugo entonces es cuando la voy a probar otra vez lo que ya que asiste y si le falta pues le atasco un poquillo si no pues no pero yo creo que no necesita tanta sal ya pues si estamos bien saladote ¿me corto? si cortame mira para mi ya le puedo hacer la verdura viene porque ya esto ya está queriendo hervir para que no la agarre tan en seco porque la verdura va a dar un rato ya está soltando también la grasita ya entonces mucha gente me pregunta que tanto tiempo le da a uno y que la jodida y que todas sus mamás pero mamás al tanteo compas este al tanteo déjala quito la alumbra porque ya se mira la pura grasita sola ya se fue todo lo demás bájale a la lente ya le voy a echar no es que todo aquí está bien perra la wey acá le voy a echar todas estas mamadas este al tanteo le va tanteando uno le hago a los camotes según le va echando todo el rollo este pero ahora le voy a dejar caer los chiles morrones de todos colores y el tomate y el serrano que es el que le va a dar la picotés la picotés la picacés no los chiles o como dice y el zumero y luego le voy a echar esto la cebolla y luego le voy a dar una revolvidona y luego le voy a dar una revolvidona leves y no más ya le echaste esta cosa no me falta hacerle lajo también así ahorita que ya se ablanda y todo eso lo voy a batir más bien este grande gente grande gente déjame le dejo caer el ajo el ajo a mi me gusta mucho y luego es muy saludable así que le voy a echar dos cucharadas aparte que le da muy buen sabor entonces lo voy a tapar y lo vamos a dejar un ratillo para que se donde está mi vida para que se vaporice bien necesita que se ablande le doy una mezclada y queda todo listo para comer bueno compas este rollo ya se ablandó todo este pedo mira mira ven mira nomás que chulada está mira la carne la carne los de esos madres los chiles ya están bien blanditos ahora voy a dejarle caer el culantro del DC sazonador goya con ques aseote y culantro le voy a echar dos sobrecitos para que quede bien un perrón esta madre como que nos gustó nos gustó para echarle lo que sea se lo recomiendo y eso que no nos pagan el comercial de los vatos vamos a echarle dos sobrecitos de este sazonador goya super perro otro torte no van a decir que? que? esta madalena revrujada lo que estoy haciendo es que ya le quité la tapadera para que los jugos se empiecen a evaporar y no se quede tan caldudo que la fajita quede nomás así nomás bien perrona medio seca si puede tener poquito caldo pero no tanto o sea que también los camarones son tan calditos no? si los camarones los voy a echar a mero al último ya casi para sacarlo que los camarones se cocen ya nomás con el puro calor de la carne casi prácticamente como que no dice vamos a echarle un ratito más así que siga soltando el vapor que siga condensándose condensándose no, evaporándose y luego ya le vamos a acercar a los camarones y esto queda listo para montanear cortenle bien ahí ahora si compas se llegó la hora de echarle los camarones les comento que los camarones se los voy a echar así nomás encima pero no los voy a no los voy a revolver así nomás se los voy a echar y ahí ellos solitos se van a ir cociendo nomás se los voy a echar así encima como si fuera el tapping de una pizza mira ahí solitos se van a cocer con el vapor y si veo que no entonces le pongo la tapadera pero yo creo que no es necesario esa mamada sale ¿qué te parece? muy bien uy ya me veo comiendo ya me están rechinando las tripas ya vienen no mames y luego vamos a descansar un ratillo antes de meternos en la alberca o qué si porque si no nos puede dar un calambre o algo compas no se metan a la alberca después de comer porque les puede dar un calambre especialmente se nos revuelve el estómago carne de puerco carne de puerco consejos del tiburón y ya vienen grabale que bonito quedaron los camarones bien rosaditos bien perronas mentes bien perrotes bueno yo voy a comer yo tengo un chingo de hambre usted agarra así la carne esa está bien perra la acabo de probarla hace ratito si y tiene así como está blanditititita yo creo que con eso porque me voy a meter a la alberca y después me da un tosón no un calambre no mames no un calambre cortale bien para ir a la mesa a consumir este manjar cortale bueno bueno compas vamos a ver un cabrón un pedacito de carne la carne se deshace en la boca con pasar de cuenta del hígado comete los verduras está tan blandita como el hígado si la huevo también esas me las voy a dejar calla porque es que me van a tapar ¿por qué le pasó el teledón nene? mira no puedo agarrar nada lo mordiste tú ¿eh? la verdad es que tú lo mordiste y lo dejaste así no estás más chico que la jodida este güey lo usaste para algo ¿no? no yo no puedo agarrar nada ¿eh? ¿cómo por Dios? bueno vamos a ver está calentote mmm ya quiero probarlo esto es un manjar compas no digas después van a decir dale a tu vieja primero miren no me da comida no me da comida no comas bueno compas si les gusta mi video denle like compártanlo facebook clics esas mamadas y ahí estamos en el próximo jajajaja ¡dame comida! bueno compas ya ya me comí esa botanota ya fuimos al alberque y tropeo voy a mandar unos 3, 4 saludos ahí para el compas está Van Cañete un saludote dice que le mande un saludo ahí está para el compas Eri Rodríguez ahí está el compas el saludote también para el compas Luis el compadre Rodríguez ahí está el saludo ya los saludé ya los saludé no agarré casi el saludo un saludo para Arturo Orteaga también ahí está el saludote hasta Chicago Illinois también para el compas Yaxel ahí está el compas Yaxel un saludote también para Javier Rochin un saludote hasta Mazatlán que es Javier Rodríguez dice Javier Rodríguez hasta Mazatlán Sinaroa ahí está también y también para no puede todo lo que tengo apuntado compas sorry compas es que no me da chance tengo mucho jale tengo muchas cosas que hacer y todo el pedo y luego entre la peda y entre todo el rollo no me da chance y sorry saludos y ya sé que me van a mandar como 45 mil reclamos en el messenger pero no le hace saludos compas a todos saludos a todos a todos a todos corte el equipo porque ya está en pedo